A veces, los mejores sustos vienen de los lugares más inesperados. Cuando estamos jugando un juego de terror como Resident Evil, siempre estamos nerviosos esperando que salga algo espeluznante en cualquier momento. Y aunque ciertamente nos asustan muchísimo, pero ya sabíamos que eso pasaría. Pero cuando vienen de juegos tiernos para niños, bueno, ahí cambia la cosa. Así que hoy vamos a echar un vistazo a algunos de los personajes que provocaron estos momentos horribles en los juegos de Nintendo 64. Y vamos a hablar sobre un juego por entrada, porque eso es divertido. Estos son 7 personajes innecesariamente horribles en juegos para niños. El fantasma de Wrinkly Kong de Donkey Kong 64. Wrinkly Kong es una gorila amable y vieja que apareció a lo largo de la serie de Donkey Kong Country. A diferencia de su esposo, el Cranky Kong, ella trata de ayudar a los Kong ofreciéndoles consejos sobre los juegos, artículos y objetos. A lo largo de su vida, era muy cariñosa, inteligente, siendo una esposa fiel y una posible abuela o madre de Donkey Kong. Eso todavía está un poco en el aire. Desafortunadamente, ella falleció después de los eventos de Donkey Kong Country 3. En Donkey Kong 64, nos quedan tristes recordatorios de su vida a través de estas Wrinkly Puertas que... Oh Dios. Ok, así que Wrinkly Kong hace una aparición en Donkey Kong 64 como un fantasma. Y mientras te asegura que no está allí para hacerte daño y que no debes tener miedo, esos sonidos escalofriantes que hace su espíritu al acercarse no iban a hacer que ningún niño evitara cruzar cada puerta a Wrinkly que apareciera, sin importar lo útil que fuera el consejo que diera. Es casi una pena lo extraña que es en el juego, ya que sigue siendo tan dulce como lo era en vida, incluso siendo la única Kong en el juego que ofrece su ayuda. A pesar de estar muerta, Wrinkly Kong continúa apareciendo en los juegos de Donkey Kong. Incluso aparece como un personaje para jugar en DK King of Swing, DK Jungle, Climber y Donkey Kong Barrel Blast. Afortunadamente, sin ese chillido fantasmal infernal. Clanker de Banjo-Kazooie. En 1998 se lanzó un clásico instantáneo en forma de Banjo-Kazooie. Los mundos eran bastante pequeños y lindos, como se ve en los dos primeros mundos de la montaña de Momo y la Cueva del Tesoro. Al entrar al tercer mundo por primera vez, parece ser el mismo caso. Entras en un pequeño sistema de alcantarillado con unos feos cangrejos caminando, cuando de repente te encuentras en un enorme cuerpo de agua y claramente no estás solo. Te recibe un gran par de ojos espeluznantes y un set de dientes gigantescos y afilados. Es el Clanker y el sistema de eliminación de basura de la bruja Grutilda. Clanker es un personaje trágico que solo se vuelve aterrador cuando comienza a darse cuenta de lo que realmente es, aunque puede parecer un tiburón completamente mecánico. Cuando ingresas a su cuerpo, encuentras órganos y huesos en su interior. Entonces, ¿qué era exactamente Clanker antes de que Grutilda lo encontrara? Está completamente sumergido bajo el agua de la alcantarilla, cuando te lo topas por primera vez, a pesar de que respira a través de un hoyo. Entonces, está claro que no está siendo tratado bien. Después de ayudar a Banjo a encontrar el resto de las piezas del rompecabezas en el área, no se le vuelve a ver. Hasta después de 10 años en el juego de 2008 Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. En el nivel de Banjo-Land, que es un museo de cada personaje de Banjo de los dos primeros juegos en el Clanker, hace su aparición. Cortado en muchas, muchas piezas y esparcidas por todo el nivel. Teniendo en cuenta su interior orgánico, esto se vuelve increíblemente espantoso. Él aún está vivo, lo que significa que tiene que vivir con este horror. Ahora, en algunas imágenes previas al lanzamiento original de Banjo-Kazooie, Clanker aparece siendo completamente orgánico. Entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué lo convirtió en esta monstruosidad? El dios de este mundo es verdaderamente cruel con Clanker. Brain Andros de Star Fox 64 Al comienzo de la serie Star Fox, el Dr. Andros era un simple científico bien intencionado y respetado. Sin embargo, su ansia de poder lo volvió loco y finalmente fue desterrado al planeta Venom, donde comenzó su conquista de toda la galaxia. Andros es el jefe final de Star Fox 64, y jugando a través de una ruta, te enfrentas a su monstruosa y espeluznante cara de mono, una especie de pesadilla inducida por las drogas. La verdadera pelea final es con el cerebro y las retinas flotantes de Andros. Es uno de los finales más repugnantes de cualquier juego de Nintendo, y es increíblemente desconcertante verlo moverse, especialmente esas retinas. Es triste hasta qué punto Andros ha caído en desgracia, pasando de ser un científico respetado a una abominación. Y si eso no fuera suficiente, lograron que se viera aún más grotesco en el remake en 3D, Star Fox 64 3D. Afortunadamente, Brain Andros está ausente en el segundo remake de Star Fox Zero, siendo reemplazado por un robot metálico. Aunque se siente un poco mal ya no tenerlo por aquí, tal vez sea mejor que no lo veamos en HD. El piano asesino en Super Mario 64 A veces nuestras suposiciones pueden sacar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, suponer que no habrá nada espeluznante en una serie tan lúdica y entretenida como Super Mario. Todos éramos culpables de esto antes de jugar a Super Mario 64. Ahora nunca más. Al ingresar al nivel Big Bus Hound, la atmósfera es increíblemente incómoda. Hace que te sientas casi fuera de lugar en un juego de Mario. Pero como sea, probablemente solo haya fantasmas estándar con Bus y Dry Bones, ¿verdad? Bueno. Conoce al piano asesino. Infame por hacer que una generación de niños se cagara en los pantalones. Este piano aparentemente normal se convierte en una infernal tarjeta de felicitación musical. Justo en el momento en el que te acercas a él, salen unos horribles dientes, mientras pisotea hacia ti y hace sonidos que suenan como si alguien estuviera rompiendo todas las teclas a la vez. Realmente es imposible matar a esta cosa a pesar de que la guía oficial de Nintendo afirmó que sí era posible. Eso fue una mentira o tal vez fue un error, o tal vez quería infundir una falsa seguridad. ¿Quién sabe? Tal vez fue lo último porque los desarrolladores tuvieron el descaro de colocar una moneda justo detrás de esta cosa. Afortunadamente, el piano asesino solo apareció en Super Mario 64 y su nueva versión de DS. Si bien hizo cameos tanto en Mario Party 2 como en Mario Party 8, probablemente estuvo oculto detrás de las paredes invisibles de los tableros de juego. La mano muerta. Ocarina of Time. A diferencia de la serie de Mario, la leyenda de Zelda es un poco más realista. Bueno, tan realista como puede ser un juego de Nintendo. Dicho esto, los momentos de miedo eran un poco más comunes en la serie para el momento en que Ocarina of Time fue lanzado al público, tales como The Wall Masters D, un vínculo con el pasado. Sin embargo, no hay cantidad de manos espeluznantes y pixeleadas que podrían prepararte para este repugnante lío de polígonos. En la segunda mitad del juego, Link debe aventurarse a través del sistema de alcantarillado, debajo del pueblo de Kakariko. Este sistema de alcantarillado está lleno de cadáveres con enormes arañas. Lo que realmente empeora cuando te das cuenta de que todo el pueblo ha estado bebiendo agua de cadáveres todo este tiempo. Y eso es asqueroso. Pero como sea. Hacia el final de esta mínima asmorra, ingresas a una pequeña habitación con lo que parecen brazos largos y pálidos, con sangre que sobresale del suelo. Si te acercas demasiado para investigar, te agarrarán por la cabeza y luego la horrible mano muerta se levantará del suelo. La mano muerta es incuestionablemente uno de los enemigos más inquietantes de toda la serie Zelda. Parece ser una enorme carne flácida cubierta de manchas de sangre seca que se arrastra lentamente hacia ti. Así como sus manos horrendamente largas y con sus uñas rojas gigantes, te inmovilizan. Y de esta manera te puede roer con su inmensa boca. Finalmente, Link puede derrotar esta abominación y obtiene el lente de la verdad. Sin embargo, incluso después de matar su cuerpo, no desaparece como la mayoría de los otros enemigos en el juego. En cambio, su cuerpo simplemente yace allí, convulsionando como si le diera rigor Mortis. Es una locura todo lo que hicieron para ser este enemigo. Es tan horrible. Al parecer la mano muerta fue algo censurada en la nueva versión en 3D, con menos manchas sangrientas en su cuerpo. Sin embargo, ahora solo se ve como una gran mancha de piel flácida. Tienes que ir hasta el final con este tipo o simplemente no hacerlo. No hay término medio para la mano muerta. 0-2 de Kirby 64 A pesar de su lindo y tierno exterior, las series de Kirby tienen algunos enemigos muy extremos. Desde Mark Zool y Kirby Super Star hasta Star Dream y Kirby Planet Rob Robot. Parece que intentan superarse a sí mismos en cada juego al tener peleas finales y aterradoras en un juego sobre un lindo malvavisco rosa. Hoy, sin embargo, veremos quizás al personaje más conocido de la serie Kirby y posiblemente el más espeluznante. Zero apareció por primera vez en el título de Super Nintendo Kirby's Dream Land 3, con el verdadero ente a derrotar. Prácticamente no se sabía nada sobre él en ese momento. Aparte del hecho de que fue el creador de Dark Matter, el ente final de Kirby's Dream Land 2, quien fue destruido al final del juego y que nunca se volvería a ver. Excepto que sí se le vuelve a ver en la forma de 0-2, el ente final de Kirby 64, The Crystal Shards. Se desconoce cómo se reencarnó exactamente, pero dos cosas son ciertas. Está de regreso y está enojado. Tomando la apariencia de un ángel caído junto a un halo y alas rojas, 0-2 en realidad llora sangre en su arte conceptual. Ya que pequeñas manchas de lo que parece ser sangre sale de su ojo cada vez que lo golpeas. Con esta primera y única aparición de sangre en el juego de Kirby, definitivamente tiene el impacto que estaba buscando. Después de su derrota y con Dark Matter deteriorándose, es finalmente vencida para siempre. Sin embargo, Dark Matter recientemente comenzó a filtrarse de nuevo en los juegos en El Planeta Robobot. Tal vez algún día 0 vuelva como 0-3. Los Zombies de Conker's Bad Fur Day Bueno, no es exactamente lo que llamarías un juego para niños. Conker's Bad Fur Day no es el tipo de juego en el que esperarías estar legítimamente asustado. Es una aventura cómica en su mayoría obscena que toma aspectos que rara vez se ven en juegos nerdos como los de Banjo-Kazooie y el de Donkey Kong 64 y con ojos saltones en todo. Sin embargo, las cosas se ponen un poco espeluznantes cada vez que ingresa al capítulo convenientemente nombrado. Espeluznante. Aquí, Conker viaja a la mansión de su tatara 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 abuelo, Conde Bátula. Pronto una multitud furiosa llega a la puerta principal revelando que el Conde Bátula es un vampiro. Sorprendente. Conker y Bátula se unen y ponen a los aldeanos en un molino, matándolos y alimentando con su sangre al Conde. Eventualmente, el Conde se pone tan obeso que termina cayendo él mismo en el molino, muriendo al instante. Conker se queda solo en la mansión, cuando de repente los muertos se levantan para atacar. Estos zombies son quizás los restos de las aldeas de la noche anterior y son bastante aterradores. Hacen ruidos desagradables de gorgoteos y gemidos, y tienen carne ensangrentada y en descomposición por todas partes. Además de un globo ocular podrido colgando de la cuenca del ojo. Muy pronto, la mansión está llena de ellos y la única salida es a través de ellos. Como muchos zombies representados en los diferentes medios, estos zombies solo se pueden matar con un tiro en la cabeza. El juego cambia a disparos en tercera persona para este segmento, completando ese sentimiento de Resident Evil que exuda este capítulo. De nuevo, aunque no es un juego de niños, no pretendamos que no lo jugamos o al menos lo intentamos cuando éramos más jóvenes. Supongo que este nivel nos pone en nuestro lugar, y nos dan ganas de volver a nuestro Super Mario 64 y Banjo Kazubis. Aunque también tuvieron una buena cantidad de sustos, parece que ningún lugar es seguro. La luna de Majora's Mask. Honestamente, podríamos llenar toda esta lista solo con la leyenda de Zelda. Majora's Mask. El juego está repleto de personajes absolutamente horribles, desde el niño calavera hasta el vendedor de máscaras feliz o Majora's Mask mismo. Pero por ahora, vamos a ver al único personaje que está contigo durante todo tu viaje. El recordatorio constante que se cierne sobre tu cabeza para asegurarse de que sepas que el tiempo se está acabando, y que pronto todos, ya sabes, estarán muertos. La luna de Majora's Mask hace que te sientas apurado y en pánico cada vez que miras al cielo, y a medida de que pasan los días. Visible desde casi todas las áreas al aire libre del juego, la luna desciende lentamente hacia el final hasta el tercer y último día, donde hace su impacto con el suelo y mata a todos. Además, la luna tiene la mirada constante de ira pura mientras te mira fijamente. No está claro si esta es la luna real del cielo o una creación hecha por Majora's Mask. Es bastante extraño lo pequeña que es en comparación con la luna real en los otros juegos, pero esto podría ser explicado ya que Termina puede ser una dimensión diferente a la de Hyrule. Después de todo, no se menciona a Zelda o a la triple fuerza en Termina. Hacia el comienzo del juego, una gema cae de la luna llamada Lágrima de la Luna. ¿Esta cosa lloró? ¿Será posible que la luna no quiera esto? ¿Está siendo empujada al suelo en contra de su voluntad? ¿Es incluso sensible? Todas estas son preguntas que no tienen respuestas, y quizás es mejor que se queden sin ellas. A pesar de su exterior obviamente rocoso, la parte final del juego tiene lugar en la superficie de la luna representada como un prado soleado con un solo árbol grande en el medio. Mariposas flotan mientras cuatro niños corren alrededor del árbol con un niño solitario que lleva la máscara de Majora, sentado debajo del árbol. La luna es realmente un enigma en el mundo de Termina. Las primeras capturas de pantalla del juego muestran una luna sin rostro, así que la cara fea tuvo que haber sido añadida después. Bueno, ciertamente hizo que esos tres días se sintieran mucho más cortos, así que supongo que hizo su trabajo. Agradezcamos que la luna no tenga una cara como esta en los viejos juegos de Zelda, o en la vida real si fuera el caso. Zelda Gracias por ver el video